Yo te dije que te iba a sorprender con esto. Oh, sí, estás haciendo bajo las estrellas. Esto es precioso. Estás bello, bello, bello. Es precioso, bello. Wow. Esto es otra cosa. Mira la piscina, qué hermosa. Wow. Ahorita vamos para allá. Vamos para allí que vamos a disfrutar. Claro, que después quedamos los cuartos y todo eso. Exacto. Ok, muy bien. Vamos para allá. Muchas gracias. Lo voy a ella. Dese a la ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué chévere. Wow, me encanta. Esa cama. Esa cama. Esa cama. Esa cama. Ah, qué rico. Guau, mira el jacuzzi. Qué lindo está esto, oye. Qué lindo, me encanta. Esto sí que está bello, mami. De verdad que la hacienda para las estrellas está nítida. Vento. Lo merecen, mami. Gracias. Sí. 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 Sí.